Comunidad Radio TV, informa, Premios Bandamax 2019. La octava entrega de Premios Bandamax 2019 reconoció a los representantes más destacados del regional mexicano, en un evento realizado la noche de ayer en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Ante más de 7.000 personas, la octava entrega de los Premios Bandamax contó con la participación musical de Christian Nodal, Los Sebastianes, El Mimoso Fit, La Explosiva Banda de Masa, Horacio Palencia, Los Mexigenials, El Bebeto, Lucero, Ulises Chaidez y Los Plebes del Rancho, entre otros. La octava entrega de los Premios Bandamax reconoció la trayectoria de Germán Lizárraga que recibió una de las ovaciones más prolongadas de la noche. Lucero fue la anfitriona de los Premios Bandamax 2019, y el toque de comedia estuvo a cargo de Mara Escalante. A la octava entrega de los Premios Bandamax, también se dieron cita Alejandra Barros, Ninel Conde, Maribel Guardia, Adrián Di Monte y Emmanuel Palomares, entre otras figuras del mundo del espectáculo. Entre los principales reconocimientos de Premios Bandamax, destacan, Canción del Año, Los Sebastianes, A través del Vaso Compositor del Año, Horacio Palencia Solista Masculino del Año.